Atención también con esto, los fanáticos de Britney Spears, sobre todo porque ya comienzan a soñar con la inminente visita de la cantante a Chile. Se trata de una posible gira a Latinoamérica que la traería a países como Colombia, Perú, Argentina, Brasil y por supuesto Chile. De concretarse, la podríamos ver en vivo a fines de noviembre presentando su último disco, Femme Fatal. Este sería el debut absoluto de la rubia en nuestro país, quien acaba de presentar su último single, la canción I Wanna Go. Este es su video. ¡Suscríbete al canal!